¡Ay! ¡Dlegada, imagina! No, 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 no! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! Shadow Ace Wow Tymon, you're on your feet man, you love that Oh my goodness Wow What a night and what a way to finish because I was thinking about how's this gonna play in the final and actually it was even better than the first time we saw you Todos van a disfrutar de esta audición, creo. Yo, todos. Sofía, ¿qué piensas? No, no pensaba que podías ver esto con esto con tu mano. No pensaba que realmente me guste esto y me encanta. ¡You son tan creativos! Creo que eres perfecto para AGT. Creo que podrías ganar. ¡Hidy! Es tan simple si piensas, pero es tan creativo y es tan bueno. ¡Gracias a ti! Pues, primero, esta audición, fue mucho mejor que tu audición, y me encanta la audición, así que solo dos pueden entrar. Creo que vas a votar por eso. Y esto también provee a todos los que un hombre solo en el cuarto de la sala puede tener mucho gusto con sus manos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos! ¿Cómo se te recebe? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y ahora estoy en la gran estación de todos